Y este portal es para... nuestro nuevo amoroso, Joan Español. ¡Que vive España, señores! Bienvenido, Joan. ¡Mía Lele! ¡Mía Lele! ¡Mi Carmen! Oigan, me voy a una semana y llega esa cosa preciosa a este programa. ¿Pero cómo? De lo que te estabas perdiendo, mi Ale. No, pues el público, pero ya está aquí Joan con nosotros para volver locas a las muchachas. Él busca una mujer independiente, segura de sí misma y que pueda controlar esos ojazos porque pues no está fácil. No está fácil la cosa. Y aquí está su flechada. ¡Giovanni! Joan. ¡Giovanni! ¡Giovanna! ¡Giovanna, no Giovanni! ¡Giovanna! 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 Bienvenida. ¡Preguntas! La verdad, Carmen, estoy muy nervioso porque... Estás del otro lado ahora como amoroso. Sí, 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 sí. En muy pocos días ha cambiado la situación y... Bueno, vamos a ver. Me gustaría que me contaras cuál fue tu peor relación y por qué. Pues mira, hola Joan Hola, ¿qué tal? Yo vine por ti, porque además es un chico súper tierno Y yo te voy a enseñar cómo son verdaderamente las mexicanas Pues mira, mi peor relación, la verdad, terminó Porque no había como interés ya de las dos partes Él andaba en su trabajo, yo en el mío Y pues ya no se dieron las cosas Ok Muy bien Joan, ¿quieres que te apoyen los amorosos? Preguntando, te apoyan los amorosos preguntando Quisiera preguntarle antes Antes, sí, claro ¿Por qué crees que él perdió el interés en ti? Porque nuestros trabajos eran como muy diferentes Entonces él trabajaba en una tienda departamental Entonces no fue como muy padre, él se la pasaba todo el día ahí Bueno, Jonathan Giovanna, ¿tú qué harías? ¿Tú qué harías si Joan te aceptó una cita? ¿Tú qué harías si Joan te aceptó una cita? Jonathan Tu pregunta, rápido Te acepto una cita, pero al salir te das cuenta que le anda pidiendo el número a otras flechadas aparte de ti Pues mira, yo la verdad ¿Tendrías algún problema o no? Porque ya ves que Banda lo batió por eso Oye, pero Jonathan, yo no soy como tú y yo no haría eso Ángale, muchachito Se lo hiciste a Banda, por eso Banda te batió Una cosa es pedir el número para estar hablando Bueno, pero mira, lo que no fue mi año no me hace daño Entonces hasta que yo no lo vea, pues no Ahí está, ya contestó, ni modo, Jonathan Muy bien Oscar Siento que Joan apantalla mucho con su aspecto físico Y eso hace que a veces perdamos de ver sus cualidades interiores Quiero ver si tú lograste ver lo que tiene él adentro y qué fue lo que viste Ok, mira, la verdad es que yo precisamente por eso vine a un portal con él Porque quiero conocerlo del interior, no solamente su físico Sé que es muy guapo, pero quiero conocerlo por dentro Muy bien, Banda Bueno, a lo que estaba diciendo Pepe Pepe Este, pues no fue como en su año, fue hace unos días Bueno, pero no me tocó a mí No me tocó a mí, conmigo puede ser diferente Yo quisiera aclarar que pedí el número porque estaba como niño recién cambiado de escuela Así que no sabía qué onda iba perdido Como niño con juguete nuevo Sí, así como nuevo en el lugar Y estaba esa chica que era simpática Y así nos dimos el número y estábamos hablando Pero no para nada de carnal ni con maldad Ahí está Tu pregunta No te escuchas, Banda A ver, le pasamos otro micrófono, ahí está Bueno, la pregunta era ¿Qué opinas de que Joan le diga que yo soy diferente con las que sale, a todas? Pues la verdad es que cada quien tiene su personalidad O sea, puede decir algo de ti Pero de las demás personas, pues tiene otra opinión Bueno, Bruno Bueno, hola Joan La verdad, te vengo conociendo, no me cae ni bien ni mal Pero sí tengo entendido que le pedí del teléfono a alguien y que le tiraba onda O sea, le tiraba mensajitos de amorcito y esa cosa O sea, vamos a ser sinceros, ¿no? Sí, 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 vamos a ser sinceros, te voy a comentar O sea, sí pedí el número, es correcto Sí estuvimos hablando a una bateada la semana pasada de Yamilet Muy buena chica Yamilet Era una bateada que venía por Juan Carlos Y no respetaste nada de eso que venía pues Juan Carlos O sea, igual le tiraste onda No, sí respeté, o sea No, nada No era una conversación subida de tono Era simplemente pues una risa Y vaya, ¿qué opinas de eso? ¿Qué opinas de lo otro? O sea, no era nada Juan Carlos, ¿tú viste algo de eso? No Ya quedó Yo no me quería meter Porque la verdad que ya pasó el tema Pero sí, ella después de eso Para aclararme lo que pasó Sí, me mostró los mensajes Y después que fueron bateados los dos Le pediste incluso que venga a buscarte Si que cuando quedaste vos acá Que venga a buscarte un portal por vos Pero bueno, estaban los dos debateados ya Claro, cuando él entró Sí, ya son libres ¿Cuál es el problema? No, está bien, pero digo que no Vamos a levantar este portal Para aclarar lo que están diciendo Que no es mentira Oiga, no son como las paletas Que cuando se caen al suelo Y uno dice Ay, no la recogas porque ya la chupó el diablo Así como niños O sea, no Vamos a levantar este portal Y este es el momento En que los amorosos se encuentran Mórate de mí Te prometo no olvidarte Escribirte una canción de reggaeton Y el amor Mórate de mí Te prometo algo importante Giovanna ¿Se llama Giovanna? Giovanna Giovanna Giovanna, Giovanna Ay, combinan Casi, casi Tómale las manos, Joan Y dile a los ojos Si te la llevas de cita Sí, tengo ganas de conocerla Tenemos cita Tenemos cita Tenemos una sí, 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 cita Tenemos una sí, 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 cita ¡Eh! ¡Cita! Pues Joan, recién llegadito al grupo A nuestro grupito de amorosos Se siente como en escuela nueva Ya tienes gente a papache un ratito Me los voy a llevar de cita A ver si se le pasa esa sensación Y poco a poco se va adentrando Con los demás amorosos ¡Vámonos! Muy bien ¡Váyanse de cita! No olviden suscribirse a Enamorándonos en YouTube Ahí podrán revivir los momentos emocionantes De felicidad y alegría Y todo lo que hemos vivido aquí en Enamorándonos ¡Suscríbanse! ¡Vámonos tú y yo! ¡Vámonos tú y yo!